Mediante un sistema mecanizado, diferentes lonas de distintos colores protegen el césped de la lluvia, la nieve o el calor. Esto permite no suspender partidos por las inclemencias del tiempo y reducir los gastos de conservación del césped. El primer prototipo se ha presentado a nivel mundial en Guadalajara. Su creador, un ingeniero que ha trabajado para la NASA, ha diseñado estas protecciones con tejidos tecnológicos. Estamos hablando de un esfuerzo altísimo, más de 500 kilos metro cuadrado. Entonces quiere decir que la durabilidad o longevidad de estas lonas son altísimas. Sus capas le confieren una protección a la radiación solar tremenda. Esta novedosa lona cuesta entre 150.000 y 350.000 euros y permitirá también la emisión de publicidad con gran calidad de imagen gracias a la tecnología LED. Podemos utilizar todo el césped con la lona tecnológica blanca de 6.000 metros cuadrados de proyección. Sería la mayor pantalla del mundo. El proyecto está en fase de estudio, pero al principio de la próxima temporada el campo de fútbol del Deportivo Guadalajara será el primer estadio donde se estrene a nivel mundial. Ya esté interesado algún equipo de fútbol europeo. Gracias.